¿Qué pasa con la ciudad de Aguinaldo? La primera entrega de tres actividades, tres sindicalistas que así respondían. Gracias a Dios nosotros estamos trabajando normal, somos esenciales, en el puerto de Bahía Blanca están entrando seriales normalmente, como han visto muchos camiones todos los días, así que tratamos de laburar normal. La verdad que hasta ahora no hemos tenido muchas inquietudes, nuestro termómetro es y el parámetro es cuando tenemos llamado al gremio o consultas en la página o distintos llamados que podemos tener y hasta ahora no lo hemos tenido. Bueno, la situación viene bien, el rubro nuestro fue declarado esencial y bueno, los salarios se vienen cobrando normalmente y bueno, el trabajo viene bien. Se viene laburando normal en todos los puertos y bueno, inclusive yo soy empleado de cámaras seriales y viene laburando normal, o sea, tratando de que no se junten los turnos, tomando medidas. Muchos de estos que se anunciaron de esos comercios que cerraron ahora, muchos de esos tenían sucursales, entonces no es que cerró la empresa completa, cerró una sucursal, pero esos trabajadores que en el comercio donde cerraron fueron a desempeñar las tareas. Hubo, lógicamente, un comercio como Seven Lab que cerró sus puertas y que hay siete trabajadores en ese comercio que se quedaron sin trabajo. Nosotros tenemos un promedio de lo que habíamos contabilizado, de esos 137 comercios, una baja de 12 empleados, en total 12 empleados. Por el momento no hay ningún despido y se está trabajando bien. ¿Hay buen contacto, hay buena relación con los empresarios en realidad? Sí, hay buena relación, se llevan trabajo en conjunto. El rubro nuestro calculo que no va a haber problema, dado que hay mucho cereal, no creo que haya problema. Pero es lo que me compete a mí, o sea, el rubro vulgarán no creo que haya problema por el tema de los aguinaldos. El aguinaldo es obligatorio. Yo entiendo la situación, la baja de las ventas, pero ya recordemos que en Valladolid vuelvo a reiterar, casi la totalidad de los comercios están abiertos desde hace rato. Y los que no están abiertos lo están haciendo en forma online, que están teniendo venta, porque vos hablás con los empresarios y están teniendo venta, no es que no la están teniendo. Y el aguinaldo es uno de los compromisos que tienen que asumir. Lo que tenemos entendido, viene todo bien. O sea, las empresas siguen cobrando sus cuotas a sus abonados, o sea que no habría problema en el cobro de aguinaldo y el pago de sueldos. Segunda entrega de esta encuesta que hicimos con varios sindicalistas. Tenemos tres sindicatos, tres áreas, tres sectores del panorama laboral de Bahía Blanca. Resumidos en la entrega anterior, hay otros tres que se refieren al tema del salario, aguinaldos. ¿Cómo están sobrellevando este momento tan duro de la economía argentina? Nuestro sueldo está atado a la recaudación y obviamente se ha visto afectado y eso hace que no vaya evolucionando en la manera que habitualmente lo hace. Pero en cuanto al término, se está pagando en término y la verdad que gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido inconveniente. Aunque bueno, obviamente en este contexto aún no hemos tenido la posibilidad de discutir paritarias tampoco. Lo que es estatal está bien, cobramos el sueldo en término, los días 29 o el día primero ya están depositados a cuenta los sueldos. Después tenemos la parte privada, que ya es un poco más difícil, pero se está llevando bien. Ahora estamos discutiendo un porcentaje, un 10% más por la privada. Podríamos decir que en el sector refinería y depósitos y en el sector del EPG, que es la garrafa, hasta ahí venimos con la actividad normal y con el cobro del salario normal. La situación normal, distinta es la situación del biocombustible, donde no pudimos cerrar una buena paritaria el año pasado y por todo este conflicto y por la situación que está, tampoco hemos podido mejorar la situación en lo que va al transcurso del año. El golpe ha sido más grande en el sector de Yacimiento, donde el parate es casi total. Más allá de que estamos haciendo el trabajo en forma remota, el trabajo ha aumentado y de hecho hemos tenido más competencias que en otras oportunidades. Así que, por el contrario, no es que se haya tomado gente, pero sí tenemos cada vez más demanda de trabajo. Bueno, mirá, te puedo dar una primicia. Nosotros, con el gobierno anterior, el distrito de Bahía Blanca, lo que es vía navegables, la habían cerrado. Ahora, este gobierno lo quiere reactivar y ya es un hecho que lo quiere reactivar porque empezó a movilizarse lo que es la parte administrativa. Aún no, pero creemos que si de esto persistir, corren riesgo las fuentes laborales. También eso va a estar atado no solo a lo que ocurra acá a nivel nacional con la pandemia y con la actividad, sino a nivel internacional. Lo que sí también en esto decimos, la coyuntura no fue tan grande en la actividad de yacimiento. Empresas con una gran espalda, me parece que se colaron un poco de esta situación de coronavirus para una retracción demasiado grande y cortando el hilo por lo más delgado que son los laburantes. En principio, presupuestariamente está previsto el pago sin inconvenientes y estimamos que lo vamos a cobrar en tiempo y forma. Eso se va a recibir en fecha y término, seguramente el día 20 y pico, que es cuando se pagan los aguinaldos. La parte privada hasta ahora no hemos tenido ningún retroceso en ese tema. Hasta ahora sí es por cómo se viene desarrollando, te digo, en todas las ramas de actividad y en esta particular de yacimiento, por lo acordado es que se tendría que percibir todo. La diferencia es en el área de yacimiento, que es bajo la órbita lo que sería la figura del 2.23 bis, que es cobrarlo sin aportes, digamos. Lo único que estaría tributando es para obra social y ART.